El IBEX ha comenzado el año con mal pie. Ha cerrado enero con caídas cercanas al 4%. Los números rojos se han producido después de una semana de fuertes caídas. Este viernes, sin ir más lejos, ha retrocedido más de un 2% y ha cerrado los mínimos del día. Esta jornada ha estado marcada por los resultados empresariales. CaixaBank ha liderado a Salsas tras publicar sus cuentas y ha upado a Bankia. En el área contrario encontramos a BWA, que también ha pasado por el concesionario este viernes. En Wall Street los inversores siguen muy pendientes de la revuelta de los minoristas. Los principales índices de Wall Street están cayendo más de un 1% después de que los brokers como Robinhood hayan vuelto a permitir las operaciones con GameStop.